Hola, buenas noches, mi nombre es Marilei, juego en el equipo de talento FC, hice una anotación, el partido estuvo super interesante, aunque hubo varios choques, mi inicio, bueno, empecé jugando a los 11 años en esta escuela, luego me retiré, pero ingresé nuevamente, y nuevamente he cogido esta carrera, y destacándome aquí en este equipo. Quiero agradecer al profesor Evíctor Torres Castiani, que nos ha impulcado esto, más que todo, ha sido nuestro bendijo, nos ha impulcado muchas cosas a mí y a nuestras compañeras, le doy muchas gracias por esto, que son machistas y creo que el deporte tiene que ver con todo.